Hola, buenos días, ya estamos de regreso, ya los había saludado, pero otra vez los saludo con muchísimo gusto para los que acaban de encender su radio en el 91.5. Tenemos una pregunta de un radio escucha que dice lo siguiente, buenos días, quiero preguntarle a la dermatóloga Javiera González, ¿por qué me sale acné en el cuero cabelludo? Entonces, otra localización, hemos hablado de la localización del acné que puede ser, bueno. Puede ser en todos lados, el acné es una enfermedad de la unidad pilosebácea, que es esto del poro, por el poro donde secretamos cebo, grasa y vello, que eso puede ser en la mayoría del cuerpo, excepto palmas y plantas. Y en el cuero cabelludo, si es un tipo de acné, se le conoce como foliculitis, es muy similar a la foliculitis de la barba, los varones que vemos que en el área de rasurado o raspado alcanzan a salir como unos brotes de acné, es muy similar en el cuero cabelludo y si es un acné y debe tratarse porque además es un poco doloroso. Aquí nos menciona nuestro radioescucha que ha tratado de todo y que solo se controla con un medicamento que se llama tetralizal, ¿qué puede hacer él? Si necesita un tratamiento a largo plazo, hay que tratar casi de matar, su glándula se basa en el cuero cabelludo, debe ser con mucho cuidado porque no debemos afectar el resto del cuero cabelludo. Los medicamentos que existen para eliminar la glándula no son selectivos, que quiere decir que no se van a una zona en específico, es por eso que pueden tener efectos secundarios y resecar otras glándulas en el resto del cuerpo. Pero si es importante tratarlo porque se puede hacer complicado y le puede generar después zonas de alopecia que ya lo habíamos platicado antes, se puede tumbar el cabello y la zona va a quedar lisa y va a verse mucho más el brote. En este caso el tratamiento que está tomando entonces es el adecuado pero necesita otro tratamiento? Necesita estar también con antibióticos, retinoides tópicos y tratamiento en shampoo también, pero sí el tetralizal la puede controlar pero no le va a curar por completo, habría que revisarlo. Bien, porque sí, él menciona que como que no ha resuelto su problema. Tenemos otro comentario de Mari, dice, yo en mi juventud nunca había sufrido de acné y ahora tengo 30 años, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Bueno, me brota mucho, ¿puede ser por algún cambio hormonal? Así es, no todas las edades de la vida las hormonas son iguales, si el mayor cambio se da en la pubertad pero que no hayamos tenido acné en la pubertad no nos libra de no tenerlo en un futuro. El embarazo y la menopausia son las principales causas de un brote de acné pero puede haber algún cambio en cualquier otro, en cualquier otra etapa de la vida, hay que mandar a analizarla, exámenes de laboratorio para ver sus niveles hormonales y poder atacarlo pero es totalmente tratable. Preguntaba que si existen estudios que te puedan orientar para ver si se debe a un cambio hormonal, si no es un cambio hormonal, ¿a qué se podría deber? El acné puede ser medicamentoso, alimentario, tendría que ser de verdad una mala alimentación, el mito de que si tomo chocolate, cacahuates, no me va a causar acné, si ya tengo una presencia de acné y quizá mi alimentación es muy mala si me lo pudiera agravar, pero eso no es la causa, principalmente es hormonal. Es muy clínico el diagnóstico, no, por lo general no se mandan a hacer exámenes de laboratorio, si no encontramos la causa y no se logra tratar atacando la principal hormona, sí tendremos que mandar a hacer algunos otros. Mira, te voy a preguntar el número de tu consultorio porque dice que hiciera una cita con su especialista y ojalá pudieran proporcionarme sus datos y los puedes mandar de una vez. Sí, el Centro Dermatológico Giovanni Bojanini está ubicado en Avenida de los Empresarios, número 135 en Colonia Puerta de Hierro, el teléfono es 3611-1345 y 3611-0678. Bien, estoy mandando uno nada más. Buenos días, las marcas de la cara de las secuelas de la varicela se pueden quitar, mi nombre es Vicky y tengo 13 años, pero estás muy jovencita. Ay Dios, si tiene 13 años hay que ver las marcas y sí, si está chica pueden tratarse, es muy difícil quitar una cicatriz, pero se puede difuminar, son tal cual como las estrías, es de lo más difícil de quitar en la piel, pero podemos difuminarlas y por su edad yo creo que no tiene muchos años de aparición, así es que pudiéramos difuminarlas muy bien. Bien, en relación entonces a la topografía, en el lugar donde se presenta, ¿puede presentarse entonces en lo que es la cara obviamente, que es lo principal? Los lugares más comunes son las de mayor secreción sebácea, que es el coro cabelludo, la cara, la espalda, el pecho y la zona de los glúteos, muy severo que se presenta más en espalda y glúteos es severo. Y muy incómodo también, me imagino. Bueno, tenemos otro comentario, buenos días, mi nombre es Ulises, ¿qué se necesita para cerrar los poros de la piel? Hay medicamentos para poder cerrarlos, hay que primero limpiarlo, o sea, si tenemos que hacer una rutina de limpiezas faciales dermatológicas para poder limpiar ese poro, cuando ya tenemos muchos años, el poro si queda muy abierto, entonces si hay medicamentos para poder cerrarlos, tratamientos, dermabrasiones, hasta láser, para poder cerrarlo lo más posible, pero depende del tiempo de evolución, si ya tenemos muchos años y el poro quedó muy abierto, no va a cerrar por completo. En una persona joven, ¿cómo es el caso de…? Ah, totalmente, sí, hay tratamientos para poderlo cerrar y que no esté causando la secreción constante. A ver, una persona que está bien alimentada, vamos poniendo en este caso, que tiene acné, tú hablabas de este mito de que no, no vayas a comer chocolate o no vayas a comer, ¿qué más? Te quitan muchas cosas. Sí, los cacahuates. Ah, los cacahuates, nueces, no, obviamente pues sabemos que todo en exceso tengas acné o no, es perjudicial aunque sean nueces. Así es. Porque puedes tener problemas con tus lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que aún teniendo acné, puedes comer con singular alegría, digamos, o sea, se me toco un chocolate y me lo como, no pasa nada. Moderadamente, claro. Literalmente, una comida, un chocolate, más cuando hablamos del tema de la pubertad, o sea, a los chicos se les limita mucho, eso no es la causa. O sea, de verdad no tenemos que inculcarle al chico que tiene acné porque tiene una mala alimentación, más ahora en día que tenemos tanto trastorno alimenticio, de verdad podemos cambiar algo que no tiene nada que ver. O sea, pueden llevar su vida lo más normal posible y el acné se trata totalmente aparte. No está directamente relacionado la ingesta de ese tipo de alimentos con el acné, directamente no. No, para nada. Y no le pasa nada si toma chocolate, obviamente moderado. De vez en cuando no pasa nada. De vez en cuando no pasa nada, ni cacahuates, ni nueces, ni todos estos granos. Bien, tenemos otro comentario de, a ver, hola, que si hay tratamientos para aclarar las axilas. Sí, bueno, el crecimiento en las axilas es principalmente por roce. Si es una zona que puede tener o cuando tuvimos algún tipo de sobrepeso o utilizamos mucho tiempo, sin manga sí puede estar rozando, no es una pigmentación directa por dentro como otro tipo de manchas. Entonces, no tendríamos que usar aclarantes como tal de directos de la cara, había que revisar y sí se puede tratar, pero principalmente es la causa, el roce. Aunque esté en un tratamiento, si ella sigue rozando, se hay que tratar de utilizar siempre manga larga, alguna manga corta que no roce y un despigmentante. Pero sí se puede tratar. Bien, otro comentario de Jorge Eduardo, tiene 42 años. Quisiera preguntarle a la dermatóloga, a mí me salen como un tipo de accesos de grasa en mi abdomen. Se infectan y me sale pus y muy doloroso. ¿Es común en el abdomen también? Sí, en el abdomen, en los hombres, del área del ombligo hacia abajo, tienen mucha secreción sebácea y tienen vello. Eso es lo que nos ocasiona el acné. Todas las zonas del cuerpo que tengan vello y algún poro va a poder ocasionar acné. En los varones es muy común el cinto, el área del pantalón donde abrochan el cinto, está rozando mucho y está en constante presión y eso les puede ocasionar acné. Si es doloroso y se puede tratar, se inquistan bastante y hay que infiltrarlos para poder quitarlos. Y tiene, digamos, aquí también se necesita de un tratamiento médico, a lo mejor de antibióticos. ¿Se logra erradicar completamente o nada más, digamos, se controla? Se puede erradicar si la causa es hormonal. Por ejemplo, en la causa cuando es por roce, en la barba que es por el constante rasurado, si no eliminamos la causa original, pues va a seguir apareciendo, pero puede estarse controlando con un tratamiento constante. Bien, una radioescucha buena pregunta, dice, buenos días, ¿es verdad que la vitamina B después de los 35 es lo que produce el acné? No, hay una vitamina, es un tipo de vitamina B que es la biotina que en exceso sí puede ocasionar un poquito de grasa. No todos los multivitamínicos, siempre digo a los pacientes, son ideales para todos y las dosis son muy importantes. Las tiendas de multivitamínicos están a libre venta en todo el mundo, pero no por ser vitaminas y minerales o que lo veamos con cara de natural nos va a generar un efecto secundario. La biotina, por ejemplo, yo la utilizo mucho, pero en dosis moderadas para el brillo del cabello, a lo mejor el crecimiento de la uña, pero si nos sobrepasamos en dosis, una mujer, por ejemplo, después de los 35, 40, que empieza con un poquito de grasa en el embarazo o los varones, les puede ocasionar un exceso en la producción de grasa y acné. Ahí sí, pero bueno, serían condiciones como muy específicas. Exacto. En términos generales, no. No, o sea, si la utilizan para algún otro tratamiento, no debe ocasionar acné. Claro, y bueno, también en relación a las vitaminas, son productos muy automedicados y que no siempre los necesitamos, esto también habría que decirlo. Multivitaminados, sí, también hay ocasiones que hay una supersecreción y puede ocasionar acné y es de tanta medicamento que toma el paciente y pueden ser puras vitaminas y minerales. El paciente no lo relaciona tanto a medicamento, pero sí también puede ocasionar efectos secundarios. Sí, porque luego dicen, entre más vitamina B, mejor, entre más y no. Si no la necesitamos, nada más la vamos a excretar y o se va a acumular en zonas del cuerpo que no se requiere. Bien, tenemos otra pregunta, dice, buenos días, ¿qué tan cierto es que las espinillas salen por no tener relaciones sexuales o solo es un mito? Buena pregunta, porque es el pretexto que son los varones, ¿no? Es porque no tiene, si fueras más activa, no tendrías nada. Seguramente, ya las anda delatando por todos lados. ¿Verdad? No, el mito viene de la asociación por el aumento de testosterona, o sea, los andrógenos son los que nos ocasionan principalmente acné. Entonces, una mujer en edad fértil, en edad de embarazo, pues produce mucho estrógeno. De ahí viene el mito, entonces quizá una que no tenga relaciones sexuales o no se haya embarazado o algo así, y no tiene tanto control sobre eso, pero realmente no, no es una causa. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y después seguimos leyendo todas las preguntas que nos han hecho llegar a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Recuerden nuestra línea telefónica 3122 4200 y 3122 4266. Visiten nuestra página web www.zona3.mx. Vámonos a la pausa comercial y regresamos a su zona saludable.